Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Conexiones, edición número 8. Mi nombre es Miguel Bonachimo, yo soy abogado y soy director de Hiperderecho. Conexiones es un ciclo de conversaciones públicas con las ideas, los proyectos y las personas más interesantes del ecosistema digital peruano. Hiperderecho organiza este ciclo de conversaciones como un esfuerzo de conocer un poco más a la comunidad, para entender cómo el derecho, la tecnología, la sociología, las comunicaciones, la política están vinculadas de alguna manera en el ecosistema digital y para entender cómo nuestra sociedad y nuestra comunidad forma estos vínculos, forma estas alianzas y avanza. Hiperderecho, para quienes no saben, es una organización sin fines de lucro peruana sustentada sobre la idea de que la tecnología es una herramienta de transformación social. Nosotros soñamos con que todos los peruanos puedan utilizar la tecnología y explotarla al máximo, a nivel personal, a nivel profesional y también a nivel colectivo como sociedades. Entonces, hacemos conexiones con eso, con la idea de ver hasta qué punto podemos llevar más lejos este sueño de la tecnología para todos los peruanos. Y hoy estamos acá en el Espacio Fundación Telefónica, que es un centro de arte enfocado en cultura digital, donde se promueve la creatividad, la innovación y la tecnología como ejes del desarrollo social. Queremos agradecer a Reina, a Omar y a todo el equipo de Fundación Telefónica por prestarnos este espacio. Es la segunda vez que venimos acá, así que estamos muy contentos. Y los invitamos a conocer el programa de actividades del espacio Fundación Telefónica, donde estoy seguro que van a encontrar más actividades como esta a las que van a poder asistir. Y bueno, hoy tenemos con nosotros a Jimena Sánchez. Jimena Sánchez es abogada por la Universidad Católica, tiene una maestría en gestión pública en España y actualmente es responsable del programa de innovación y gobierno abierto de la Municipalidad de San Isidro. Un aplauso por favor para Jimena. ¿Qué tal Jimena? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Contenta de estar aquí. Jimena, tenía miedo de que no vengas al programa, porque entiendo que has pasado 15 días de viaje. Sí, postulé una beca del gobierno coreano para estudiar un curso de gobierno electrónico y bueno, he regresado recién el domingo. Bueno, apreciamos mucho el esfuerzo. Vamos a hablar un poco de eso, probablemente de tu viaje, de lo que viste, pero en Conexiones siempre empezamos un paso más atrás, porque no solo se trata de entender lo que hace la persona, sino también el camino que llevó a la persona a hacer lo que hace. Y una de las primeras preguntas con las que empezamos es, preguntándote si te acuerdas, ¿cómo fue la primera vez que usaste internet? Ay, ¿la primera vez que usé internet? No, bueno, de hecho en la universidad, pues, ¿no? Claro, de hecho en la universidad para buscar cosas, pero en realidad mi mayor aproximación fue con los blogs, ¿no? Los blogs y los grupos de discusión que se armaban en Yahoo, los Yahoo Groups, ¿no? Es más, de hecho yo conocí a mi esposo peleándome con él en uno de esos grupos. Sí, así que los dos teníamos nuestros blogs y discutíamos, etc. Y creo que hemos sido una de las primeras parejas que nos enamoramos virtualmente. Así que es muy familiar para nosotros. Claro, entonces tus primeros contactos con internet fueron en la universidad. Sí. Y en esa época ya estudiabas Derecho. Sí, claro, sí, 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 ya estudiaba Derecho. Pero, digamos, en realidad, pues, no te voy a decir en qué año, pero ya en ese momento, digamos, no todos tenían correo electrónico. La universidad nos dio a los alumnos un correo, no todo el mundo lo usaba, pero ya se empezaba, ¿no? Entonces, y sobre todo con los buscadores. Y algunos ya teníamos nuestro blog donde escribíamos. Claro, entonces tú ibas a la Facultad de Derecho, tú estudiabas en la Católica. Sí. Yo también estudié en la Católica. Y en paralelo ibas explorando internet. Pero ahí, por ejemplo, a mí me da la impresión de que al menos la formación que muchos peruanos reciben en las universidades, sobre todo quienes estudian Derecho, está yo creo que muy enfocada en lo privado. Es decir, nos enseñan mucho cómo asesorar a tu cliente, cómo interpretar una norma en el contexto de un juicio. Entonces, me llama la atención en qué momento tú te interesas por lo público. Porque tengo entendido que tú, desde que saliste de la universidad, empezaste a trabajar en gobiernos locales, en municipalidades. Entonces, ¿en qué punto tú dices, yo no quiero ir por este lado? A mí me encantaría dedicarme. No sé si alguna vez te consideraste a ti misma especialista en Derecho Municipal o algo así. Sí, también, claro. Ese es uno de los temas en los que me especialicé. Pero en realidad fue por… Yo me empiezo a acercar a lo público porque me interesan los temas de participación ciudadana, por la especial coyuntura que vivía el Perú a fines de los años noventas. Yo participé muy activamente en el movimiento estudiantil que hizo las marchas contra Fujimori. Entonces, en esos momentos, a mí me interesó mucho toda la temática de participación ciudadana, de cómo podíamos los ciudadanos controlar a la política. Y me acuerdo que uno de los primeros libros que leí fue uno sobre accountability de Guillermo O'Donnell, que se los recomiendo muchísimo, que es una recopilación de artículos que él tiene sobre los diversos mecanismos mediante los cuales los ciudadanos organizados pueden controlar a los políticos, exigirles que rindan cuentas. Y contaba una serie de experiencias que se habían dado a nivel de América Latina muy interesantes. Y como eran, digamos, fines del año 2000, la recuperación de la democracia, yo había leído este libro, qué sé yo, me metí mucho a investigar los temas de participación ciudadana y se había dado la ley, la ley de los derechos de participación y control ciudadano, una ley que la dio Fujimori, además, curiosamente… Que no era la ley de transparencia, era una anterior. No, 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 claro, es que está vigente. O sea, no me acuerdo el número, ley 23.000 algo, ¿no? 23.506, creo que es una cosa de esas. Hay una ley de participación y control ciudadano que está vigente en el Perú, que es la que te da todo el marco, digamos, la que te habla del derecho de convocar a un referéndum, de la iniciativa legislativa, te habla, en fin, de diversos mecanismos que existen, del derecho a solicitar la remoción de las autoridades, de la revocatoria. Entonces, bueno, yo me metí a investigar el tema y ahí me topé con esto de la participación ciudadana y ahí es que empiezo a trabajar en temas públicos, ¿no? Porque justo también empieza fuerte el presupuesto participativo a nivel del Estado. Entonces, yo empiezo a trabajar en algunos municipios los temas de presupuesto participativo y así es que me meto en todo lo público, ¿no? Claro, y entras, tú lo has dicho, desde los municipios y te interesó los municipios por el tema de presupuesto participativo o te interesó los municipios por una experiencia personal porque, no sé, yo también he trabajado en una época en un municipio y cuando le comentaba a la gente que trabaja en un municipio, a menudo la gente tiene una visión bastante reducida de lo que es un municipio, ¿no? La gente piensa que el municipio es el sitio donde va a pagar los impuestos, que a lo mucho, pues, no sé, limpia las calles y ahí termina todo cuando realmente es vastísimo lo que hace un municipio. Me interesó el tema municipal porque el municipio es la instancia estatal, digamos, es el nivel de gobierno en el cual tú tienes contacto desde que naces hasta que te mueres. O sea, tú naces y tienes que inscribir a tu hijo, ¿no es cierto?, en, qué sé yo, en el municipio, ¿no es cierto? No sé, te mudas y tienes que pagar arbitrios en el municipio. Te mueres y también tienes que hacer a ciertos trámites en el municipio. Entonces, es como que el nivel de gobierno más próximo a la gente, pero además también tradicionalmente en el Perú siempre había una tradición democrática en los municipios, ¿no? Y tal vez, digamos, en los momentos en los que se ha visto interrumpir la democracia en el Perú, los municipios han sido como que los últimos lugares a nivel del gobierno donde todavía podías ejercer ciertos derechos, ¿no? Y también, bueno, ya manera anécdota, porque me peleé con el alcalde de mi distrito, porque no me hacía caso por unos reclamos que tenía. Entonces, empecé a averiguar cómo funcionaba toda la dinámica municipal y así fue que me metí, ¿no?, en el tema. Claro. Y uno de tus primeros trabajos fue precisamente trabajar en participación vecinal. Pero con la Red Perú fue primero. Con la Red Perú era una plataforma de ONGs que se formó, donde estaba, bueno, Propuesta Ciudadana, varias ONGs, que entraron a asesorar en lo que eran los presupuestos participativos de varios distritos, ¿no? Entonces, a mí me tocó ver el presupuesto participativo en Villa El Salvador, en San Juan del Uriancho, y fue una experiencia muy rica, ¿no? Y de ahí ya después entré a trabajar en la Municipalidad de Miraflores. Primero hicimos un programa de buen gobierno y luego pasé a la Gerencia de Participación Vecinal. Y, digamos, a ti te interesó trabajar en participación vecinal porque lo veías como una conclusión de eso que habías empezado a explorar. Sí, porque quería poner en práctica, digamos, una serie de iniciativas interesantes que había visto en otros lados o ideas que tenía de cosas que se podían hacer. Y también, porque era un reto, ¿no? Porque yo había visto que muchos cuestionaban el tema de la participación ciudadana y decían, bueno, en determinados distritos donde no hay demandas sociales insatisfechas, no tienes altos niveles de participación ciudadana. Entonces, decían, por ejemplo, que en distritos urbanos, de clase media, de nivel socioeconómico A, B y C, los niveles de participación ciudadana son reducidos porque las personas tienen sus necesidades básicas satisfechas. Entonces, me pareció un reto plantear otros mecanismos de participación diferentes en Miraflores. Además, Miraflores también siempre tenía una tradición participativa importante. Pero yo me imagino a alguien que tiene pocos años de haber salido de la universidad con este idealismo del descubrimiento de lo público, de la posibilidad de la participación ciudadana, y de pronto te enfrentas a la tarea de participación ciudadana en un municipio que a menudo eres casi, casi atención al vecino en muchos casos. ¿Y eso no era difícil para ti? Uy, fue muy difícil, ¿no? Porque, claro, yo me planteaba el tema de participación ciudadana como una relación entre los ciudadanos y el alcalde en el cual tú canalizas demandas, pero demandas, yo pensaba, bueno, demandas de políticas públicas, ¿no? Y de pronto, claro, asumo la gerencia y me encuentro con que tenía que atender quejas de personas que, no sé, pues protestaban porque el vecino había enterrado un gato en uno de los parques de Miraflores, ¿no? O demandas tan insólitas como... Nunca me voy a olvidar una señora que vino a verme a la oficina a decirme que, por favor, en esta gestión se hiciera algo por arreglar la huaca, la huaca puquiana. Y le digo, la huaca puquiana, la huaca puquiana está perfecta, ¿no? ¿Por qué tiene? No, es que no se da cuenta, pero si nunca lo han terminado de hacer. O sea, lo decía en serio, ¿no? Entonces, claro, y mandó una carta y yo tuve que responderle por escrito, ¿no? A su pedido. O gente que de repente vino al presupuesto participativo, nunca me voy a olvidar, un señor, bueno, que tenía todo un tema, además de racismo, ¿no? Entonces, él proponía que la municipalidad hiciera centros de reenganche social, algo así los llamó, para que las personas se emparejaran con gente de su misma raza. Estoy explicando, señor, pero eso es inconstitucional, en fin, no es un rol de las municipalidades, bueno, ¿no? Como también, obviamente, demandas muy justas de personas que, bueno, se quejaban por ríos molestos, por el tráfico de la ciudad, n cosas, ¿no? Pero claro, tú piensas que vas a ver de repente políticas públicas y terminas viendo quejas, ¿no? Quejas que pueden ser muy justas, pero bueno, resulta también complicado, ¿no? Porque tienes que lidiar también con el humor de los vecinos. Hay gente que viene sumamente alterada, ¿no? Me acuerdo de un señor que se quejaba porque decía que había, que las palomas estaban destrozando su jardín, ¿no? Entonces, un día vino y el señor, no sé cómo había hecho, pero había juntado toda la caquita de las palomas y vino a enseñarnos, ¿no? Entonces, la puso encima de mi escritorio. Sobre la mesa. Sobre la mesa. Mire usted, ¿no? La caquita de palomas que yo he recolectado en mis jardines. Y claro, tú tienes que ser respetuoso y explicarle y decirle, bueno, en fin, ¿no? O sea, es complicado la agencia de participación vecinal, pero es bonito también, interesante, ¿no? Conoces también a un montón de personas, ¿no? Y luego de ese periodo, ¿es que empiezas a probar más todo el tema de transparencia? No, antes. Lo que pasa es que yo entré a trabajar en la municipalidad para hacerme cargo del programa de Buen Gobierno, que era un programa que, en realidad, bueno, lo creamos para independizar de participación vecinal el tema del presupuesto participativo y la rendición de cuentas. Entonces, nosotros nos encargábamos de toda la gestión, de toda la convocatoria, el proceso participativo, hacer monitoreo a que se cumplieran los proyectos que se habían aprobado y también así organizábamos la audiencia anual de rendición de cuentas, ¿no? Entonces, nos fue muy bien, ¿no? Entonces, alcanzamos unos… Ah, también organizábamos las elecciones de juntas vecinales. Entonces, participación vecinal se quedó con todo el tema de quejas y nosotros asumimos esos procesos, ¿no? Y fue súper interesante porque logramos alcanzar unos niveles altísimos de participación en el presupuesto participativo, inclusive llegamos a superar en ese momento a Villa El Salvador porque conseguimos que participaran un montón de organizaciones que habían en el distrito, ¿no? Por ejemplo, las empresas privadas participaron por primera vez, las iglesias, Juan Carlos trabajó conmigo en esa época y, bueno, y él consiguió que vinieran un montón de organizaciones a participar en ese proceso, ¿no? Que yo siento que quizás una de las cosas que caracteriza la participación vecinal analógica, si se quiere decir, es que tiene una serie de sesgos, una serie de fallas estructurales que hacen que no necesariamente las voces que se escuchan o las voces que llegan a las autoridades son las voces más representativas. Porque, digamos, para involucrarte en un mundo sin tecnología, para involucrarte con tu gobierno local, tienes que tener el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, el interés, la constancia, las capacidades sociales, el conocimiento, hay un montón de cosas que tienes de por medio, ¿no? Entonces, me interesa saber en qué momento en tu rol en Particación Ciudadana es que empiezas a interesarte en tecnología. No, lo que pasa es que nosotros fuimos los primeros que abrimos un Facebook. La Municipalidad de Miraflores fue la primera que abrió atención a las personas por Facebook. Cuando lo abrimos era el año 2008 y nadie tenía una página en Facebook de ninguna institución pública, ¿no? De hecho, lo abrimos con mucho temor también, con mucho cuestionamiento, ¿no? Por parte de algunas personas de la Municipalidad que nos decían, pero ¿cómo van a abrir una página en Facebook? Entonces, no entendían cómo íbamos a abrir un canal de atención por ahí. Y nosotros les explicamos que justamente, o sea, las redes sociales son un mecanismo para democratizar la participación ciudadana, porque hoy por hoy, o sea, la gente no tiene tiempo de ir a una asamblea. Además, hay todo un agotamiento de los mecanismos tradicionales de participación, ¿no? El hecho de asumir que las personas van a ir a una asamblea, que además que el que va tiene que ser miembro de una organización que está inscrita en registros públicos y que va con un poder. Ya mira, ya con eso ya le pusiste un montón de barreras a la participación, ¿no? En cambio, redes sociales, pues es una relación de a uno donde todo se democratiza. Entonces, abrimos por primera vez un Facebook y empezamos a atender una serie de consultas a través de él y también empezamos a hacer encuestas de percepción de varios problemas del distrito, ¿no? Y es ese interés en la tecnología en el que te lleva más adelante a involucrarte en proyectos de datos abiertos. Sí, claro. Eso fue ya, bueno, yo en el 2011 entré a trabajar en la Municipalidad de Lima y se formó una comisión de gobierno electrónico que tenía que ver varios proyectos. Entonces, uno de los proyectos que vimos fue justamente el del portal de datos abiertos. Recibimos una visita al Banco Mundial donde nos introdujeron en todo este tema y a mí yo me quedé fascinada porque… ¿Ese fue tu primer contacto con la idea de los datos abiertos? Sí, 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 sí. A través de esta capacitación que nos hizo el Banco Mundial nos presentaron una serie de experiencias que se estaban dando en ese momento y a mí me interesó muchísimo, me quedé enganchada porque el tema de datos abiertos involucra participación ciudadana, colaboración, transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Claro, al menos en el Perú, ¿no? Porque en otros países el tema de datos abiertos se ha dado más por un tema de tener data que te permita innovar, que te permita generar servicios a las personas, ¿no? Acá en el Perú se ha dado más por un tema de transparencia. Entonces, me pareció súper interesante, me quedé muy enganchada con eso y sacamos adelante el primer portal de datos abiertos que se hizo, ¿no? Del Perú, ¿no? Sí, sí, sí. Empezó la Municipalidad de Lima, ¿no? Sí, me interesa conversar un poco más de esa experiencia porque yo creo que de una u otra manera empezó una ola por los datos abiertos, por la transparencia que se fue replicando en distintas escalas en otros espacios, pero me parece que fue en septiembre del 2011 que la Municipalidad de Lima presenta su portal de datos abiertos, el primer portal de datos abiertos del Perú. ¿Qué tan difícil fue llegar a eso? No sé, ¿cómo fue un poco la experiencia de lograr, como tú dices, algo que nunca se había intentado hacer en el Perú? A ver, lo que fue fundamental fue el apoyo, digamos, político, ¿no? Contamos con todo el apoyo para poder sacarlo adelante. De hecho, el gerente municipal de ese entonces, Miguel Priallé, se quedó muy entusiasmado con el tema y me pidió personalmente, bueno, que sacara adelante ese proyecto, ¿no? Entonces, hubo un clima favorable al interior de la Municipalidad, pero a pesar de que había un apoyo, digamos, de la alta dirección, fue bien complicado sacarlo porque nos tuvimos que enfrentar con el temor de los funcionarios de liberar información. O sea, empezamos la experiencia y en realidad las gerencias fueron dando algunos datos, pero no llegaban a abrir toda la información que nosotros deseábamos, ¿no? Siempre había el temor, una barrera y, bueno, yo, si bien se cedió, sí tuvimos que enfrentar varios inconvenientes, ¿no? Como, por ejemplo, como te digo, el tema del secretismo, el temor de los funcionarios y también la burocracia, ¿no? La misma burocracia que hay dentro de la Municipalidad. Algunos te exigían que tuvieras una ordenanza que reglamentara todo el tema para sacar una, bueno, dijimos, saquemos una directiva para ver todo el asunto de la actualización de los datos y en sacar la directiva se pasó un año, ¿no? Porque, claro, para sacar una directiva en la Municipalidad de Lima tienes que pasar por asesoría jurídica, por planificación, por presupuesto, no sé qué más, y cada gerencia te demoraba tres meses, ¿no? Entonces ya estábamos, pues, 2012 y no teníamos directiva, ¿no? Entonces era un poquito complicado. Quizás vale la pena para quienes nos escuchan o quienes nos ven y no están familiarizados mucho con qué es un portal de datos abiertos, explicarle cómo fue esta experiencia. O sea, tú entrabas a la página web de datos abiertos de la Municipalidad de Lima que se habían colocado y que tú podías descargar no solamente en Excel sino también en formatos libres, en software no propietario y te encontrabas con toda la relación de órdenes de servicio de bienes y de servicios de los proveedores. O sea, todas las compras que hace la Municipalidad y consultorías que hace la Municipalidad te podías… Estaban, por ejemplo, todas las rutas autorizadas de transporte, todas las licencias de funcionamiento que se emiten, en fin, estaba todo el presupuesto de ingresos y egresos de la Municipalidad, habían datos de carácter tributario, por ejemplo, todo lo que se recauda, se recauda, claro, anonimizando los datos, ¿no? En fin, había bastante… data bastante… que era bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, con toda la data de las rutas que liberó la Municipalidad, en las rutas de transporte, se han hecho una serie de aplicativos como Tu Ruta, Mi Micro, que te enseñan por dónde… Si estás en el punto A, cómo haces para ir al punto B, qué micro tomar, etcétera. Esos han podido hacerse gracias a la data que se liberó en esa oportunidad, ¿no? Y, sin embargo… No, o sea, el portal continuó… Bueno, yo dejé la… yo dejé… yo pasé después a trabajar en otro tema, yo me fui a otro organismo de la Municipalidad de Lima, a EMSA, entonces dejé el tema de datos abiertos en el 2000… a mediados del 2012, pero la experiencia continuó hasta el 2014. La directiva recién salió el último mes de la gestión municipal, salió en septiembre del 2014, cuando ya se iba a la gestión. O sea, imagínense, demoró tres años en salir la directiva, fatal, pues, ¿no? Y al final, bueno, asumió la nueva gestión de Luis Castañeda y el tema quedó congelado, ¿no? Entonces, hoy por hoy, lo que ves son algunos datos que han seguido publicando algunas gerencias o algunas empresas de la municipalidad, como por ejemplo, EMSA, ¿no?, que es la empresa de mercados municipales, que publica los datos de los precios, de los productos que se venden ahí en el mercado y eso sí se viene publicando mes a mes, ¿no? Pero, por ejemplo, la data de las rutas, de la data de las zonas de servicio, de compra, etcétera, todo eso sí ya no está, ¿no? Pero lo terrible es que, o sea, no pasó nada, ¿no? O sea, el portal lo eliminaron, de datos ciertos lo eliminaron en el 2015 y no pasó nada, nadie protestó, nadie piteó, nadie reclamó, no sucedió absolutamente nada, con lo cual también te muestra que esa experiencia, si bien fue interesante, fue incompleta, ¿no? Porque no se logró enganchar con la comunidad, con el ecosistema, ni empoderar, digamos, al ecosistema, ¿no? Faltó de repente ese componente, ¿no? Porque se lo desactivan y no sucede nada, quiere decir que de repente no lograste generar un impacto fuerte, ¿no?, en esa comunidad. Claro, eso te iba a comentar, ¿no? O sea, ¿qué análisis haces hoy, tantos años después de esa primera experiencia? Y de hecho, cuando ya paso en el 2014, en el 2014, a trabajar la experiencia de datos abiertos con Miraflores, me sirvió mucho el tema de Lima para evaluar qué cosas no hacer o qué cosas corregir, ¿no? Entonces, lo primero que era, o sea, lo que es fundamental es que necesitas apoyo a la alta dirección, ¿no? Y cuando me refiero a apoyo a la alta dirección, es que el titular de la entidad te tiene que apoyar. Porque para que tú hagas información en un contexto como el peruano de tanto secretismo y de temor, además, los funcionarios, necesitas que haya una orden de arriba que diga, ábrase los datos, ¿no? Entonces, necesitas involucrar a la alta dirección, le decimos nosotros en la jerga de la administración pública, que es, pues, no sé, pues el ministro o el alcalde, ¿no? Claro, tienen que estar involucrados directamente, tienes además que tener un presupuesto mínimo, un equipo mínimo que te permita avanzar, y tienes que tener además, luego de eso, tienes que reglamentar cómo va a ser todo el proceso, porque en la administración pública papelito manda, ¿no? Lo que no está escrito, lo que no está normado, no se cumple, ¿no? Entonces, tienes que generar tus propios mecanismos normativos para que se cumpla después con actualizar periódicamente la información. Y lo que es muy importante, tienes que involucrar a la comunidad a la cual tú te quieres dirigir, ¿no? Porque un tema de datos abiertos no es un tema masivo, no es un tema accesible, fácil de acceder para todo el mundo, ¿no? No todo el mundo está familiarizado con el trabajo con bases de datos, ¿no? Entonces, lo ideal es que llegues a las personas y a las organizaciones que trabajan con datos y que a ellos los hagas partícipes de esa experiencia y los involucres para que utilicen los datos, para que además te acompañen en toda la experiencia, ¿no? Y te ayuden a que efectivamente puedas ser exitosa, ¿no? Has tocado varios temas que me interesan desmenuzar. El primero es el de reglamentación, que yo creo que ni siquiera es reglamentación, o sea, es reglamentación, pero también es la creación de una obligación activa de mantener esto, porque para quienes no son abogados, así como para las personas comunes y corrientes, uno puede hacer cualquier cosa, salvo que la ley lo prohíba, para la Administración Pública, esa es la inversa. La Administración Pública no puede hacer nada que la ley no le diga que haga. Y a menudo son muy conservadores en la interpretación de esto. Entonces, si tú le dices, no, lo que pasa es que esto deriva de la Constitución y la Constitución quiere que hagas esto, te van a mirar con las cejas levantadas. Entonces, una de las cosas que hicieron en Miraflores fue crear la ordenanza, la Carta Municipal de Gobierno Abierto, a través de ordenanza o decreto de alcaldía. Fue un acuerdo de consejo, eso fue muy importante, porque justamente a raíz de que ya teníamos la base de lo que había sucedido en el día de Lima, y también una cosa interesante que hicimos con Miraflores fue que los funcionarios de la Municipalidad Lima, que en su momento implementaron la práctica de datos abiertos, fueron a Miraflores a contar su experiencia. Entonces, pudimos aprender de las cosas buenas que se hicieron, de los errores, y sacar adelante un producto más interesante. Entonces, el apoyo en el caso de Miraflores fue al más alto nivel. O sea, no solamente el alcalde, el alcalde Jorge Muñoz, participó directamente, digamos, en las decisiones, y nos dio todo el apoyo, sino que además hicimos una, redactamos una carta municipal, una carta municipal de gobierno abierto, en la que el Consejo Municipal aprueba la creación del portal de datos abiertos. Y uno de los artículos, me acuerdo que decía, que el alcalde tiene que rendir cuentas periódicamente sobre la implementación de la política de datos abiertos de la municipalidad. Y además, esta política de datos abiertos estaba inmersa dentro del plan de gobierno electrónico que ya tenía la municipalidad de Miraflores, porque ya tenía algo bastante avanzado. Entonces, claro, empezamos la experiencia con un apoyo al más alto nivel. Y otra cosa que mencionaste, no solamente es la creación de estabilización legal, sino también el involucramiento, la difusión entre las comunidades que más directamente podrían aprovecharlo. Y ahí es algo que se había intentado en Lima, se hizo en Lima, de hecho, y se replicó en Miraflores. Y desde entonces ha seguido haciendo, que es no solamente la comunicación a través de medios y espacios especializados, sino también las jacatones. No sé si nos puedes contar un poco cómo fueron esas primeras jacatones. De hecho, en Lima se hicieron, si no me equivoco, tres jacatones, en donde en realidad, bueno, se construyeron prototipos de los aplicativos. Tuvo bastante demanda, participaron bastantes personas, se sumaron varias organizaciones a apoyar, pero lamentablemente nunca se hicieron los aplicativos. O sea, no se llegó a la segunda etapa, que es apoyar, digamos, a los ganadores para que desarrollen e implementen la solución. Entonces, en Lima se quedó solamente en el premio y no se llegó a implementar absolutamente nada. ¿Por qué crees que fue? Por falta de apoyo, por falta de apoyo de la misma gestión municipal, no se dio el presupuesto necesario. Ah, lo que pasa es que también en Lima, cuando ya la experiencia, bueno, pasa un poco más de un año, un par de años, la experiencia al final de datos abiertos, esa función se la terminan dando a la subgerencia de tecnologías de la información, que en realidad lo que le dicen es tú encárgate de actualizar el portal, pero no había nadie encargado en la municipalidad de activar el ecosistema. Pensando estratégicamente, más allá de apretar, refrescar. Claro, más allá de subir y actualizar bases de datos, pues el tema de datos abiertos requiere de políticas públicas activas. Entonces, no había nadie que se encargue de activar el ecosistema y por eso es que la experiencia se cae y además todo el tema de datos abiertos se lo encargan a una oficina de rango menor. Entonces, ahí es que la experiencia se congela. Y en cambio en Miraflores, todo el tema de datos abiertos estuvo a cargo de la misma gerencia municipal. De hecho, Alberto de Belaunde era jefe del gabinete de asesores en ese momento de la municipal de Miraflores y él era el encargado de sacar adelante el tema junto conmigo. Yo me reunía con Alberto y él despachaba directamente con el alcalde o con el gerente municipal. Entonces, Miraflores fue un apoyo al más alto nivel y además, justamente aprendiendo de lo que ya había sucedido, antes de lanzar el portal hicimos un par de reuniones con las diferentes organizaciones del ecosistema para que nos dijeran cuál era su impresión. ¿Cuál era su impresión sobre la data que estábamos levantando, sobre el aspecto del portal, sobre las funciones que tenía, etcétera? Y recogimos un montón de feedback de todos y lo lanzamos en una versión beta. Diciendo, bueno, esto es mejorable, esto es perfectible. Y cuando lo lanzamos hicimos un evento en la municipalidad en la que participaron también varias organizaciones, entre ellas Proética, Proética acompañó al alcalde en la presentación del portal. Yo lo que siento en el caso de los jacatones, no sé si estoy equivocado, yo no he estado tan involucrado en ello, pero lo que veo a veces, sobre todo de las primeras y de quizás por qué no hubo continuidad, yo creo que también tiene que ver con el tipo de productos que finalmente se generaron y eso le habla mucho a una de las cosas que es una de mis obsesiones, que es hasta qué punto nuestros estudiantes o nuestros profesionales de la tecnología o las personas que asisten a jacatones son muy competentes en las cosas que hacen, pero no terminan de hacer la conexión entre las cosas que hacen y lo público y lo cívico, ¿no? Entonces tú tenías muchos resultados, muchos productos ganadores que eran básicamente como productos de marketing, ¿no? Es decir, mira los sitios más turísticos de las ciudades, pero había muy pocos que, digamos, tenían el chip de la transparencia, tenían el chip de empoderar al ciudadano con información de lo público, ¿no? Pero además también el proceso de desarrollo de los productos es bien complicado, fíjense que una de las cosas interesantes que se hizo con la jacatón de Mirafred, Mirafred se echó una jacatón y lo que se hizo ahí fue sacar un decreto de alcaldía, un decreto de alcaldía en el cual la municipalidad se comprometía a implementar una de las soluciones ganadoras de la jacatón. Ese compromiso fue muy importante para que se animaran a participar en la jacatón personas bien interesantes, ¿no? Y, bueno, al final se los contrataron y sacaron adelante un producto. Bueno, lo mismo también se ha hecho en San Isidro, ¿no? En San Isidro se han implementado tres soluciones ganadoras de jacatones, pero ese proceso de implementación de los productos de las jacatones no es sencillo, ¿no? Primero porque una jacatón es un evento que dura 24 horas, 30 horas, no dura más. Entonces, en ese tiempo tan reducido, tú no vas a hacer algo más allá de un producto mínimamente viable. O sea, lo que sacas es un producto mínimamente viable, una idea, algo que puedes desarrollar. Pero ya para que desarrolles algo a nivel profesional para el Estado, tienes que tener una serie de competencias para tú poder brindarle ese servicio profesional al Estado. O sea, en primer lugar tienes que tener un... No sé, cumplir con todos los temas administrativos, ¿no? Tienes que tener un registro de proveedor, tienes que tener un RUC. Bueno, por ejemplo, en San Isidro, cuando empezamos a implementar los aplicativos ganadores de la jacatón, los chicos no tenían ni RUC. O sea, hemos tenido que ayudarlos, asesorarlos sobre cómo sacar un RUC. Todo el tema de si se constituían en una empresa o no se constituyeron en una empresa, que se inscribieran como proveedores del Estado, explicarles que había que generar términos de referencia para el aplicativo que ellos iban a hacer. En fin, que entraran dentro de esta maraña burocrática que implica venderles servicios al Estado peruano. Y además también, cuando tú le vendes algún aplicativo, el Estado tiene que cumplir un estándar mínimo, ¿no? Tiene que ser visualmente agradable, tiene que tener una serie de funcionalidades mínimas. Entonces, no es lo mismo ganar una jacatón que ya vender un aplicativo de manera profesional. Y yo creo que en realidad tenemos que pensar en que justamente creo que el problema está en eso. O sea, no podemos seguir pensando que las jacatones te van a dar productos listos para ser usados. Y creo que ese es el error que se está cometiendo. O sea, las jacatones para lo que sirven es para activar el ecosistema, mostrar a gente talentosa y dar un vistazo de lo que se podría hacer. Punto. Nada más. Y está bien. Ya es bastante. En una jacatón tú puedes captar a personas interesantes, puedes sacar nuevas ideas y puedes ver, digamos, temas potenciales, cosas interesantes que puedes sacar. Pero pensar que vas a conseguir un producto listo para ser usado al día siguiente en la jacatón es absolutamente irreal. Y yo quiero voltear lo que has dicho para decir algo que no sé si tú sufrirmearías que es que también es un error pensar que como una estrategia de modernización o de innovación una entidad puede decir ah, no, es que nosotros hacemos jacatones. No, más bien o sea, que todo es una jacatón no significa que sea que es algo innovador de ahí. De hecho, muchas veces cuando yo he estado de jurón en jacatones he visto muchas de las cosas que se presentan y es como que esto ya lo he visto en cuatro sitios en cuatro jacatones diferentes o sea, ¿cuál es el grado de innovación? Nada te garantiza que tú de una jacatón vayas a sacar un producto innovador. A veces también vamos a lo más fácil a lo que ya se vio y ahí de repente también hay que pensar en otro tipo de eventos para seguir justamente activando esas capacidades de innovación. Yo creo que el tema de las jacatones también ya tiene su propio proceso y de repente va por el agotamiento. Alguien me decía las jacatones ya fueron ¿no? Habría que pensar en otras cosas ¿no? ¿Tú crees que las jacatones fueron? Jimena Sancho es la madrina de las jacatones en el Perú. La madrina de las jacatones. Yo creo que como que las jacatones con ese formato tradicional de que la gente llegue sin mayores conocimientos sobre lo que va a ser a hacer algo alucinante en 24 horas es absolutamente irreal. Creo que ese formato ya fue. Lo que creo que deberíamos de hacer es pensar en eventos en los cuales tú tengas una preparación previa sepas qué es lo que se necesita qué necesidades hay que llegues con ciertas capacidades con cierto análisis previo y plantearnos de repente eventos que tengan una mayor duración y que no tengan que ser necesariamente ese evento de 24 horas con amanecidas todos ojerosos porque eso no necesariamente es más productivo de repente si te planteas algo de un par de fines de semanas se puede sacar productos más interesantes o de repente de concursos que convocas explicas de qué se trata y de acá a un mes nos vemos a ver qué traes quién sabe. En tu trabajo actual en la municipalidad de San Isidro tengo la impresión de que ya no sólo te has quedado en temas de transparencia y rendición de cuentas sino en general tu mandato y el equipo que te acompaña tiene más que ver con innovación a nivel de distrito o sea en qué momento tú dejas de pensar o en qué momento una municipalidad se plantea yo ahora voy a encargarme de que haya más innovación incluso en el sector privado en mi distrito Sí, lo que pasa es que yo entré a trabajar a San Isidro para asesorarlos en el tema de datos abiertos pero claro cuando empieces a hablar de datos abiertos va de la mano con el tema de innovación en teoría en teoría la data te brinda oportunidades para que generes aplicativos servicios interesantes de manera innovadora entonces empecé a analizar mucho la experiencia de Ciudad de México Ciudad de México tiene un laboratorio muy interesante un laboratorio de innovación pública entonces vi las cosas que estaban haciendo y Manuel Velarde es una persona muy innovadora muy disruptiva con la que es muy fácil plantearle esos temas le gusta entonces le dije Manuel mira lo que están haciendo en Ciudad de México mira esta experiencia por qué no sacamos nuestra propia versión local de un laboratorio de innovación y le gustó mucho la idea y entonces bueno empezamos a diseñarlo y bueno y hoy tenemos el primer el único laboratorio de innovación municipal por el momento en el Perú ¿puedes contarnos de qué trata? sí lo que pasa tienen batas blancas no tanto a ver tenemos en la municipalidad tenemos un espacio en el cual nosotros analizamos problemas de la ciudad y diseñamos algunas soluciones probamos cosas vemos qué cosa falla qué cosa funciona y una vez que ya el producto consideramos que el producto ya está listo para salir bueno ya el producto sale y bueno ya pasa al área encargada de seguir con el proceso entonces lo que hacemos es identificar oportunidades para yo no te diría innovar necesariamente pero identificar oportunidades para mejorar ciertos temas de la gestión municipal y invitamos a personas de fuera muchas veces de fuera de la municipalidad para que nos ayuden a encontrar esas soluciones ahora esto lo hacemos también con un con un apoyo que recibimos de la universidad católica la municipalidad de San Isidro firmó un convenio con la universidad católica en el año en el año 2017 o sea el año pasado mediante el cual la universidad nos ha implementado este espacio dentro de la municipalidad es un espacio muy lúdico tiene pues este parecido espacio al espacio de fundación telefónica tiene pues estas mesas con formas locas sillas de colores no sé pues este cosas en las letras en las paredes frases tú entras ahí te das cuenta que es un espacio completamente distinto a lo que vas a encontrar en una dependencia municipal es un espacio que te invita a pensar a la creatividad a relajarte también entonces la universidad bueno lo implementó y dentro de la universidad había un laboratorio de innovación piscina lab que pertenece al centro de innovación y emprendimiento de la católica entonces los chicos de piscina lab querían estar en contacto con algún organismo público y también con empresas privadas para brindarles sus servicios y les interesaba salir de la universidad porque claro dentro de la universidad es hacer una esfera diferente muy controlada muy académica ellos querían estar en el mundo real digamos entonces bueno nosotros les hemos dado un espacio a los chicos de piscina lab entonces junto con los chicos de piscina lab nosotros hemos diseñado varios productos la universidad nos da el acompañamiento en tres proyectos municipales anuales pero además también nos ayuda a lo que es la activación del ecosistema y nos incuba tres iniciativas vecinales anuales ellos tienen su centro de incubación en la universidad católica entonces los vecinos de San Isidro que tienen startups o quieren tener startups postulan a este proceso de incubación y bueno al final quedaron tres que son incubados de manera gratuita entonces ya el proyecto ha crecido en el sentido que bueno tenemos un laboratorio de innovación pero también tenemos una misión de activación del ecosistema y de promover esas capacidades de emprendimiento y de innovación en el distrito entonces ya es un tema que ha trascendido totalmente el tema de datos abiertos y ahora tenemos también no solamente a la católica sino tenemos a San Marcos San Marcos tiene un núcleo de investigación de internet de las cosas que lo dirige el profesor Jorge Guerra y tenemos el privilegio de tener en San Isidro también un espacio donde están los chicos de San Marcos con el profesor Jorge Guerra que están trabajando cosas loquísimas en ese tema unos pilotos muy interesantes en el tema de internet de las cosas entonces es muy rico como gobierno local tener o sea yo en mi oficina tengo a los chicos de Piscina Lab de la Católica y a los chicos del núcleo de investigación de internet de las cosas de San Marcos entonces como gestión municipal eso nos ayuda muchísimo a la hora de que nos planteamos una serie de proyectos entonces eso es algo que yo no había terminado de comprender este espacio de innovación no solo ayuda a proyectos de innovación privados fuera de la municipalidad sino también ayuda a la municipalidad a mejorar sus procesos internos es posible que quizás no sé algo que en el futuro esté en un tupa esté siendo diseñado bajo estas nuevas metodologías bueno de hecho por ejemplo San Isidro tiene una sede electrónica o sea ha ido avanzando mucho en lo que es la digitalización de trámites y todo ese tema de la sede electrónica por ejemplo lo hemos visto en su momento en el laboratorio de innovación o por ejemplo tenemos una un aplicativo interno de uso interno que es para todo el tema de control del sistema rotativo de estacionamientos que tenemos en las calles y eso ha sido también diseñado etcétera dentro del laboratorio de innovación hace poco sacamos unos concursos para que las personas opinen sobre la remodelación de espacios públicos y podían entrar a una plataforma que le llamamos Urban Lab donde podían manifestar su opinión etcétera entonces eso lo hicimos también como parte del laboratorio de innovación hemos se hicieron talleres con los vecinos utilizando la metodología de design thinking para poder establecer ese diseño prototipo de espacio público que ellos querían y los arquitectos que presentaban sus propuestas de remodelación de estos espacios tenían digamos como insumos las opiniones invertidas por los vecinos en este portal web y también los resultados de los talleres de design thinking entonces hay varias cosas que hemos ido sacando así con el tiempo y también cosas que hemos probado y que de repente no han funcionado que eso era lo que me llama la atención o sea me imagino que debe ser un empate difícil el incorporar esas metodologías de creatividad de prototipado en una cultura pública en una cultura de funcionario público donde equivocarse es gravísimo pero fíjate que ¿sabes qué? creo que en San Isidro el tema ha fluido bien también porque hay una cultura al interior de la gestión municipal favorable a lo diferente ¿ya? entonces digamos todos los gerentes han participado muy activamente claro hemos tenido talleres de sensibilización primero de capacitación pero siempre ha sido como que una fiesta ¿no? entonces por ejemplo cuando bueno anunciamos que la Universidad Católica iba a acompañarnos en tres proyectos municipales todos los gerentes querían que su proyecto fuera el elegido ¿no? entonces hicimos un concurso y ya los veías ahí después tuvieron pues varias sesiones de capacitación para aprender cómo hacer el tema de design thinking postulando con su proyecto y exponiéndolo con su barra en fin muy entusiasmados ¿no? entonces en San Isidro digamos ha habido un clima muy favorable para esto y eso tiene que ver con el tema del liderazgo ¿no? lo que decía que si la cabeza es innovadora si la cabeza es disruptiva si la cabeza está a favor de la transparencia de la rendición de cuentas de la participación ciudadana las cosas fluyen ¿no? yo no me imagino de repente una experiencia como la de San Isidro en algún municipio donde tengas pues a un alcalde autoritario oscuro o corrupto ¿no? o sea evidentemente estas cosas en un entorno corrupto difícilmente se harían ¿no? casi ocho años siete años después de que se creó este primer portal de datos abiertos o haya portales de datos abiertos no solamente en los municipios por los que hemos trabajado sino en otros municipios el Estado el Estado Poder Ejecutivo tiene su propia iniciativa de datos abiertos hay un compromiso mayor ¿tú crees que realmente hoy el Perú es un es un hace mejor su tarea como país hacemos mejor nuestra tarea de transparencia gracias a esta revolución o sientes que en buena parte es una revolución a medias que todavía no termina de cuajar miren yo participé una de las cosas que también hice fue el portal de datos abiertos del MEF del Ministerio de Economía y Finanzas participé digamos en ese proyecto asesorándolos se hizo se hizo el portal de datos abiertos del MEF con data muy interesante porque además imagínense el Ministerio de Economía y Finanzas centraliza datos pues de todas las entidades públicas ¿no? se hizo el portal se hizo un evento cambió el gobierno los funcionarios bueno que en ese momento lo llevaban salieron cambiaron de trabajo y el tema se paralizó entonces hoy por hoy tú entras o al menos el día de ayer tú entras a la página de datos abiertos del MEF y la vas a ver congelada en febrero del 2017 creo que fue la última vez que se actualizó y de repente el Ministro no se ha enterado pues que tiene que tiene este tema ¿no? no sé qué ha sucedido ahí entonces a ver yo siento que en los temas de transparencia todavía estamos en pañales o sea si bien tenemos una ley de transparencia hemos tenido retrocesos en los últimos años ¿no? tú incumples la ley de transparencia y no pasa nada no pasa absolutamente nada haces compras oscuras compras cuestionables y tampoco pasa absolutamente nada tenemos bueno supuestamente tenemos una autoridad autónoma ¿no? ¿cómo se llama? autoridad autónoma de transparencia de datos personales ¿cómo se llama? ¿es el tribunal de transparencia? en el que está el Ministerio de Justicia supuestamente se iba a crear una autoridad autónoma de transparencia que iba a velar por el cumplimiento de la ley pero lo que se ha creado digamos es una oficina dentro del Ministerio de Justicia que de autónoma obviamente no tiene nada ¿no? y que incluso cuando en su momento cuando le ha dicho de manera muy valiente ¿no? el funcionario que está a cargo de esta autoridad le dijo al Ministro oiga Ministro usted tiene que entregar la información sobre estos temas ¿no? obviamente el Ministro no le ha hecho caso ¿no? entonces siento que hay un retroceso el Perú fue uno de los primeros países de América Latina en tener una ley de transparencia en el año 2002 2003 ¿no? 2002 fuimos uno de los primeros países de América Latina en tener una ley de transparencia pero es una ley de transparencia que tú lo dices siempre además cuando cuando conversas sobre el tema que se ha quedado en el tiempo que no contempla por ejemplo los temas los temas digitales que ya necesita una serie de reformas pero además es una ley de transparencia con poco cumplimiento y con pocos mecanismos para hacerla de cumplimiento efectivo ¿no? y además también echa la ley echa la trampa ¿no? tenemos un portal de transparencia sí todos podemos entrar a ver qué viene se compra en una entidad etcétera pero a ver anda, entra navega y entiende la información que está ahí o sea la información que se publica en los portales de transparencia es poco amigable compleja no puedes navegar en ella por ejemplo está llena de sellos está llena de sellos ¿no? si yo quiero saber a quienes se ha contratado durante todos los meses en una entidad pública ¿no? yo quiero saber no sé la municipalidad de tal distrito a quienes contrata todos los meses yo tengo que entrar a portal de transparencia y entrar mes por mes a un excel diferente y buscar nombre por nombre eso evidentemente no es transparente eso es una apariencia de transparencia porque si yo tengo que revisar 12 excels con 200 nombres manualmente además porque además generalmente lo publican en peor ni siquiera en excel a veces en pdf evidentemente eso no es transparente y es una de las cosas por ejemplo que hemos tratado de hacer también en San Isidro justamente con datos abiertos tenemos ahorita un aplicativo que se llama Con mis impuestos en la cual tú puedes entrar y vas a encontrar toda la información de ingresos de gastos de órdenes de compras de bienes de servicios de una manera muy amigable en la que vas a poder ver toda la información consolidada y además por áreas entonces es una manera mucho más transparente de mostrar las cosas entonces siento que en el Perú todavía nos hemos quedado en el tema de transparencia y en el tema de datos abiertos estamos en pañales yo suelo ser muy crítica porque bueno veo que por ejemplo el Perú fue uno de los primeros países que tuvo un portal de datos abiertos que inició la experiencia de la Municipalidad Lima fuimos uno de los primeros países de América Latina en adherirnos a la Alianza para el Gobierno Abierto que es esta alianza multilateral de varios países que promueven estos temas y sin embargo nuestros planes de acción de gobierno abierto han sido planes en los que la sociedad civil casi no ha participado nadie se ha enterado del tema ustedes saben que tenemos planes de acción de gobierno abierto no, no es cierto nadie se ha enterado del tema las universidades han estado completamente ausentes en ese debate también organizaciones de la sociedad civil importantes tampoco han participado y no porque no han querido sino porque muchas veces han sido excluidas de esa participación claro, han sido excluidas o ni se han enterado yo me inscribí para participar por ejemplo me llegó la confirmación pues no sé el mismo día cosas así como para que no vayas pues yo espero realmente que este gobierno asuma un liderazgo en los temas de transparencia y lucha contra la corrupción o sea en el Perú el tema de transparencia y acceso a la información de datos abiertos está totalmente ligado pues a lucha contra la corrupción y ahí es fundamental un liderazgo al más alto nivel cuando tú revisas experiencias en otros países tú ves que el presidente el presidente de la república es quien lidera los temas los temas por ejemplo de apertura de datos los temas de innovación pública los temas de gobierno electrónico ¿no? miren ahorita por ejemplo el presidente Piñera ha presentado un plan de acción para los temas de la transformación digital del Estado del gobierno nacional de Chile es una continuación del plan que presentó también en su momento Michelle Bachelet la presidenta anterior entonces tú ves una continuidad en esas políticas públicas por más que cambian de partido de gobierno en cambio aquí lamentablemente tenemos que estos temas están están siendo vistos por entidades públicas pero por ejemplo hay una Secretaría de Gobierno Digital que con mucho esfuerzo ve estos temas que depende de la de la PCM pero claro no es lo mismo ver de repente al presidente Martín Vizcarra dándonos una conferencia en la cual presenta ¿no? el plan de acción de gobierno abierto del gobierno ¿no? del Perú o escucharlo a él decir bueno nosotros vamos a liberar todas las bases de datos del Estado peruano ¿no? Obama el primer acto la primera norma que apromó Obama en su en su primer día de gobierno fue justamente la liberación de la información en formato abierto de las dependencias estatales norteamericanas ¿no? entonces ahí yo siento que nos hemos nos hemos quedado pero también se ha quedado la sociedad civil o sea la sociedad civil se ha quedado de repente en otros temas y no está viendo más allá ¿no? siento que como sociedad civil falta falta una mayor demanda una mayor también investigación de estos temas y plantearse retos interesantes ¿no? o sea si bien se han logrado cosas como por ejemplo paralizar ciertos procesos de compra muy cuestionables por ejemplo ahora último en el Congreso son bueno porque se produce un escándalo en la prensa pero no necesariamente porque tengas a organizaciones de la sociedad civil que de manera sistemática institucionalizada estén trabajando estos temas de transparencia ¿no? Sí, eso es cierto que digamos falta alguien que aproveche esa información o que la demande pero también yo siento que muchos de los esfuerzos de datos abiertos no han logrado encajar con la vida de las personas con la demanda de las personas o sea todavía se siente como algo de ni siquiera de segundo de tercer piso Ah pero es que lo que abres pues es algo que no interesa a nadie ¿no? o sea si cuando tú si tú entras ustedes entran al portal de datos abiertos nacional van a ver que hay dice ahí no sé pues un millón y medio de registros tú dices wow cuánta data se ha abierto pero cuando entras a mirar lo que se ha abierto vas a darte cuenta que es data que no tiene mayor importancia ¿no? por ejemplo está no sé pues la relación de jefes de las unidades de informática del estado peruano ¿qué hago con eso? Directorio de locales Directorio de locales ¿no? Fechas de cumpleaños Fechas sí bueno cosas así ¿no? de poco impacto ¿no? tú entras por ejemplo a la categoría de prosperidad económica y me encontré la vez pasada con las librerías del distrito de Miraflores que las han jalado al portal de datos abiertos de Miraflores que como dato cultural es muy interesante pero vamos ese no puede ser el único dato de prosperidad económica del Perú las librerías de Miraflores ¿no? y claro la data que está ahí no es una data sexy pues o sea si la data no es sexy la gente no va a entrar a consumirla ¿no? de acuerdo bueno muchísimas gracias amigos lamento ser tirano con el tiempo pero literalmente todas las personas que trabajan acá ya se fueron somos los últimos que nos mantenemos acá les agradezco muchísimo habernos acompañado esta noche les pido un aplauso por favor para Jimena nosotros el próximo mes vamos a tomar un descanso en hacer conexiones todos los meses pero volvemos a mediados de agosto todavía no sabemos el invitado todavía no sabemos en qué lugar de Lima pero va a ser a mediados de agosto y espero que nos puedan acompañar muchísimas gracias por venir los invito a terminarse la comida y a ir cuando a irse cuando lo consideren pertinente gracias gracias